Respira Respira Que así me muero y me vuelvo Polvo Juro que voy a empolvarlo Todo Respira Y si el mundo te cuenta mentiras No te vuelvas contra ti misma Respira Y llenarás de tu vida mi vida Y morirá la melancolía Cuando descubra que sigo aquí Respira Y llenarás de tu vida mi vida Y sentirás que sigo aquí En el aire que nunca me fui Respira Respira Cuando levanta el viento Tu falda Porque es mi alma que aún no cambia Respira La muerte no nos separa Solo prueba la esperanza Respira Respira Y llenarás de tu vida mi vida Y morirá la melancolía Cuando descubra que sigo aquí Respira 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 Y llenarás de tu vida mi vida Y sentirás que sigo aquí Y sentirás que sigo aquí Respira Y sentirás que sigo aquí Respira Y sentirás que sigo aquí Respira Y sentirás que sigo aquí